¡Hola! ¿Pensaron que los iba a dejar ahí, amigos? Buenos días, ¿cómo están? Hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es sábado 23 de mayo del 2020 y voy empezando mi día, amigos. Tengo que ir a la tienda ahorita. Hace unos días fuimos a Target, pero ya se nos acabaron los huevos, amigos. Tenemos que ir a comprar a Walmart y pues, porque obvio es lo que desayunamos cada mañana. So, esto es mi outfit of the day. Ahora traigo estos jeans que compré en Walmart. Está bien cómodo. Ese es el tipo de jean que me queda en mi cuerpo porque se estira y es comfortable. Esta camisa la compré y en el match ya me tuve que cortar las uñas, amigos, porque esta uñita, esta, la de en medio, se me quebró y ya cuando una se quebra, pues ya me las debo cortar todas. Pero, pues, ni modo, voy a tener que pasar otra vez. Y, pues, lo bueno que el nail polish todavía le queda más o menos aquí. Y traigo mis zapatos negros de... Esos zapatos son de Express y todo lo demás es de Express. Esta blusita, esta graphic tee, que me gusta mucho ya mi garganta. Y miren que esto más o menos se parece al logo que tengo en mi canal. Y son dos leones. Y esto dice Faith and Fury. Ah, interesante. Hablo con ustedes en un rato. Espero que pongan atención a lo que les voy a decir porque, pues, obviamente, mi vida es una carta abierta al mundo y, pues, no quiero tener ninguna reserva con esto, lo del YouTube y todo eso. So, hablo con ustedes en un rato. Miren, amigos, aquí fue donde puse los hampers que, del día que fuimos a Target, quedaron perfectamente, miren. Quedaron al ras de la, de la pared y de la, como, tengo que limpiar este puerto, amigos. Está bien feo. Miren, aquí está el otro. Eso sí es básicamente como se ve y me gusta mucho cómo quedó, amigos, porque no está hasta acá, así que hay más lugar para caminar. Ok, amigos, miren, yo entiendo que mi canal, obviamente, no va a ser para todas las personas porque, pues, yo, I go really deep in certain areas of my life. Lo que yo les comparto, lo que yo les comparto en los lives es, pues, básicamente, mi carta abierta al mundo de que no importa cada etapa de lo que mi esposo y yo hayamos pasado, Dios ha sido bueno en cada de esas áreas. Él se ha mantenido, obviamente, su gracia se ha mantenido en nuestras vidas y es por eso que aún seguimos unidos como pareja. Una relación, un matrimonio no va a ser perfecto todo el tiempo. Va a haber batallas, va a haber incomodidades y, básicamente, pues, yo lo estoy compartiendo así tal como es. Y yo sé que hay veces que en mis lives, I go really deep de lo que hablo y it's not everybody's cup of tea. Mi vida no va a ser atractiva a mucha gente. So, es por eso que les digo que cada canal tiene su propia audiencia. Yo lo he notado en el libro de oraciones, amigos, de recién que empezó, ya casi va a ser un mes, que ha empezado así y poco a poco va bajando. Y eso es una buena señal porque si no fuera así, amigos, hubiera empezado así chiquito y hubiera empezado así grande, grande, grande y crecer. Las cosas espirituales no son atractivas a lo que es el mundo. So, no me siento triste, no me siento presionada a salir y buscar más y más. Yo sé que Dios va a atraer a las personas a la audiencia indicada a mi canal. Y, pues, lo que ustedes ven es lo que van a... What you see is what you get. I don't sugarcoat things. Real matters of life matter to me. Cosas, cosas serias de la vida me importan. So, es por eso que yo les digo que cualquier, si quieren compartir cualquier, y yo sé que no, no, no cada persona va a estar en los en vivos siempre. Y no es requerido, lo tengo que enfocar. No es requerido que te metas a mí en vivo nada más por, por sentirte obligada. No, 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 nada de eso. Yo sé que Dios cada día es diferente. Cada día son nuevas sus misericordias. Y Él cada día va a atraer a las personas indicadas a los lives que hago. Un ejemplo. Esta mañana tenía pensado... Pues, sí, no les voy a decir que no me quería conectar con ustedes, pero hay cosas que yo tengo que atender en el hogar ahorita. Tengo que ir a la tienda. Tengo que... Una de las cosas que tengo que comprar son huevos. Y también tengo que comprar carne para hacerle caldo de res al rato a mi esposo porque anoche comimos jack-in-the-box y él tiene un estómago muy sensible. Eso, básicamente, le voy a hacer un caldo para que esté listo para cuando llegue. So, hay prioridades. Yo sé, yo me quisiera conectar con ustedes inmediatamente en cuanto me levanto, pero hay cosas en la casa que se tienen que hacer. Y, pues, hay veces que no se puede. So, si al rato me puedo conectar, muy bien. Y si no, pues, será hasta mañana porque, obviamente, Dios sabe que lo primero es lo primero, la casa, el hogar, la familia, y ya después de eso viene YouTube. So, espero que les... Y, ¿saben qué? Dejen mostrarles el librito de oraciones para que vean a lo que me estoy refiriendo. Permítanme. Miren, amigos. Beautyverse a partir del primer de mayo del 2020. El primer día, miren, amigos. Todo esto completito, amigos. Y todo esto. El segundo día. Termino aquí. El tercer día. Ya casi no hubo nada acá. Miren. Y esto es... Son... Estas son notas de las escrituras que yo les quería dar. Y aquí están más peticiones. Poco a poco ha estado disminuyendo, amigos. Y hay días que llega, amigos, y hay días que no. Hay días que... Yo sé las personas que se conectan más frecuentemente, pero... Hay días, amigos. Y Dios trae. Él sabe. Miren, esta es... Mostly... Notas de esto. Hay palabra aquí que Dios me dio para mí ese día. Pero... Miren. Los últimos dos días, miren. Y esta... Esta fue ayer. Estas fueron las personas que se conectaron. Y ayer fue un día bien... Bien interesante, amigos. Porque fue el día del aniversario en mayo 22 del 2016. Ese fue el día que yo tomé un paso de fe en la dirección de mi matrimonio. Porque yo pudiera haber tirado la toalla, amigas, amigos. Y básicamente, yo no sabía que al ayer hablar de esto, era que... Yo no me acordaba, amigos. Y es por eso que aquí hice unas notas acerca de ese día. Que fue... Ayer fue el cuarto aniversario a partir de que, pues, que se tomó ese paso de fe. Puse... On this day four years ago, I took a step of faith on my marriage. I praise God for His kindness and mercy, for He has done wonders in my life since then. And I know He will continue to do so many more, so even more. I felt sad yesterday, and now I know why I was deep in sadness four years ago. Why I was deep in sadness four years ago. But today I realized after my life that... That today was the day my marriage took a turn for the best, and I have to thank God for that. I surrender my life to You, Jesus. I give it all to You because I know You will do greatness, and it is all for Your glory, Your honor. I thank you, Lord, for Facebook and social media, for helping me remember how good You are. And then puse little dots aquí. So, básicamente, amigos, así es donde va, y qué curioso que... Este es mi testimonio vivo, amigos, y yo se los comparto con ustedes con gusto. Porque los aprecio, y porque quiero que ustedes sepan el gran poder que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Y pues, ¿qué me les puedo decir, amigos? Dios es bueno siempre, amigos, siempre. No importa las circunstancias de nuestras vidas, Dios es bueno. Así que, posiblemente, Beautyverse, el librito se va a tornar a algo diferente de que esté poniendo, pues, no sé. Y obviamente, pues, obviamente ustedes van a estar aquí siempre, pero... Ay, nada más les quería decir eso. Pero ahorita hablo con ustedes. Yo sé que este video es un vlog, pero ahorita ver qué sale, amigos. Amigos, fue una mala idea irme a la tienda sin café, amigos. Son las 11 de la mañana. Ok, miren, les voy a enseñar lo que agarré en la tienda ahorita. Voy a hacer caldo de reza al rato. Aquí tengo dos bonches de cilantro. Agarré en... Eso es de Walmart. Oh, y las bolsas me las dieron gratis, amigos. No tuve que pagar por bolsas, por eso hay bolsas aquí. Agarré cuties. Andrés, ¿quieres dejarles saber que agarró una gift card de 50 dólares? Agarré tomate de roma, amigos, porque, pues, el tomate de roma no puede faltar aquí en la casa. Todavía tengo un poco aquí, pero, pues, agarré más. Agarré... Ya tengo tiempo que no como saludablemente. Y, pues, obviamente, compré unos chiles pasilla. Chiles para rellenar lo que, pues, básicamente, cuando quiero empezar a comer un poco más saludable, this is what I eat with egg whites. También Andrés... Me dijo que no había sausages. Agarramos dos cajas. Y dos bolsas de... Englishman fue en base de breakfast sandwiches ahorita. Excuse me. Andro. Ok, so, um... Agarré el otro también porque voy a hacer caldo de res, como les dije. Mi esposo anda un poco mal del estómago. Ayer, um... Comimos Jack in the Box y anda un poco malito. Ah... Agarré butter. No sé si hay, pero como quiera agarré. Una bolsa de... Ah, de manzanas gala. Esa es la manzanas que me encantan. Voy a quitar estas bolsas de aquí. Y luego fuimos a la tiendita que está aquí cerca. Y, pues, aquí está la carne que agarré. Agarré dos libras de... De cocido. Surtido. La agarré en bolsa diferente porque... Le pedí una libra y al último agarré dos. Aquí están dos libras de... De cocido para... De res. Y luego agarré, um... Tres o cuatro chamorros. Y con el huesito. Esto le encanta a... A mi esposo. El tuétano le encanta a mi esposo. Y a... Andrés. So, mañana... Oh, aquí tengo... Agarré más que vida en... En Walmart, amigos, porque quiero extender mi ida a Costco lo más que se pueda. Porque ustedes saben que en Costco is not a good idea all the time. So, agarré más que vida de este. Les dije... No sé, el otro día... Sí, el día que fuimos a... A Target, agarré... So, agarré... Siete, ocho de... Este sabor, el único que tenían. Y, pues, me gusta mucho. Y este era el único que tenían de este sabor, que es mi favorito, amigos. Wax. Yeah. Este es mi favorito. Y nada más tenían uno. Pero, ni modo. Ya tengo... Ya estoy lista para, like... Muchos días, amigos. So, mañana vamos a hacer pozole en la casa de mi hermana. Mi hermana es la que va a hacer el pozole. And thank you, Jesus, que ella lo va a hacer. Porque a mí no me sale el pozole muy bueno. So, me dijo que llevará sodas y que llevará tostadas. So, estas son las sodas que voy a llevar. So, ya nos pusimos de acuerdo que cada... Cada fin de semana vamos a hacer un family cookout. So, esta soda, si no la han probado, está bien buena. Big red. Me encanta. Agarré una coca, agarré una square. Y aquí tengo una coca en la casa. So, voy a llevar cuatro bebidas. Huh. But, um, are we going to eat outside tomorrow? Con totiales. Are we going to eat outside? Sí. Abby? Sí. Yeah, we can do one. Woo! So, me dijo que llevaba tostadas, amigos. Y estas tostadas están bien buenas. Tienen como... No sé si tienen como limón y sal. I don't know. They're really good. So, esta la voy a dejar en la bolsa porque me la voy a llevar mañana. I need to go eat outside tomorrow. Okay. Y, um, agarré, um, estos chips. Están bien buenos. A mí a mí a todos les gustan. Y los chiquillos agarraron este. Y no, yo no les quería agarrar esto, amigos. Pero, pues, ustedes ya saben los chiquillos que me gustan. Esos son los que me gustan a mí. Churritos, um, con, con chile. Me gustan mucho. Y, pues, agarré los, um, aguacates que me costaron un ojo de la cara otra vez. Agarré cuatro porque a mí me gusta comer... Why do you ask for, um, lemon hotchino? Porque André los agarró. Agarré aguacates porque, como les dije, vamos a hacer, um, caldo. Y me gusta el caldo de respawn, aguacate. Y agarré también dos cajas de, um, de, de huevo. Porque we go through eggs, like, really quickly. So, agarré dos cajas, las de, las de Great Value de Walmart. Y, pues, este fue mi haul. Y ahorita me voy a tomar mi café. Y, pues, voy a empezar a limpiar aquí. Y a empezar a hacer la comida porque ya no tarda en llegar mi marido. So, um, espero estén teniendo un lindo día. Y, pues, hablo con ustedes hace rato. Amiguitos, yo sé que no he estado haciendo vlog todo el día. Pero, um, hay una razón por esta cara. Tienen que ver el live de ahora. You have to see it. So, ahorita vamos a, um, a comer. Hice caldo de res. Y, permítanme, hice caldo de res. Y, pues, ahorita vamos a comer. Y, pues, a rato a ver qué sale. So. Yeah. Miren, amigos, ya está el caldo de res. Vamos a empezar a comer. Le estaba diciendo a Migimumi Vlogs que, um, yo me, pues, como el caldo de res con aguacate. Y esta es la salsa que vamos a comer. Es una salsa de mocajete. So, um, con limón. Y, pues, la cuequita no puede faltar. Y vamos a comer. No, 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 no. No, no.